Esta es una invitación que le estamos haciendo a la comunidad a realizar un curso de masajes que se va a realizar en la Clínica San Julián, parte este sábado y este lunes, son cuatro meses, una vez a la semana, con una duración de 52 horas. En este curso se van a enseñar los 12 meridianos energéticos que recorren el cuerpo, los dos meridianos extraordinarios, técnicas de armonización corporal a través del yoga, cinco técnicas de masaje y esto incluye práctica y una certificación de la clínica. Lo que quiere decir que la persona que aprende este conocimiento que es ancestral, que viene desde el Tuina, desde el masaje chino, desde la medicina tradicional china, el contacto es directamente a nosotros, puede llamar a la Clínica San Julián o bien al 90993252 o al correo electrónico marcela subbajo menares arroba hotmail punto com.